¿Qué es la Universidad de Entre Ríos? Estoy acá porque la UNER, la Universidad de Entre Ríos, firmó un acuerdo dentro de un marco de cooperación, del Foro de Cooperación Franco-Argentino, que tuvo lugar en febrero de este año, entre la Université Sorbonne Paris-Cité, que es un conglomerado, una asociación de universidades que está en la región parisina, y el CIN, el Consejo Interuniversitario Argentino, y en ese foro de cooperación, o de ese foro de cooperación, surgió un acuerdo, precisamente gracias a la iniciativa del rector de la UNER, el doctor Gerard, de generar un proyecto, aquí para cuatro universidades argentinas, junto con la Sorbonne Paris-Cité, para una formación de profesores sobre recursos digitales para la enseñanza de idiomas en el marco universitario. Bueno, en este marco tenemos el gusto de recorrer con vos distintas facultades de UNER. Decinos, a ver, ¿de qué se trata este trabajo? ¿Cuál es la propuesta? Sí, la propuesta es que nosotros, dentro de Sorbonne Paris-Cité, que es esta asociación de seis universidades y grandes escuelas, escuelas de élite de nivel universitario, lo que tenemos es un polo de elaboración de recursos lingüísticos, estamos creando, experimentando e investigando sobre la formación en lenguas extranjeras dentro del marco universitario, ya sea para lo que ustedes llaman internacionalización, es decir, la movilidad estudiantil y profesional, que cada vez es el punto número uno de las universidades, de la formación de los jóvenes y no tan jóvenes, porque los poblados, la gente no es tan joven. Y este polo de elaboración de recursos lingüísticos, que agrupa una cantidad de autores importantes, entre los cuales yo me cuento para los recursos de español lengua extranjera, está creando cursos online o blended, o sea, semipresenciales, para reforzar esta oferta de formación, dejar de poner en el lugar de pariente pobre a la formación en idiomas, en lenguas, dentro de este contexto internacional y disciplinar, donde la especialización es enorme, donde los congresos son internacionales, donde todos necesitamos hablar idiomas. Bien, el perfil, entonces, por lo que vos estás contando, es muy amplio el perfil de los docentes que concurren a este tipo de capacitaciones. Sí, el perfil es un poco abierto. Nosotros en el PERL estamos muy orientados a poder transferir estos cursos para que los profesores de lengua, los departamentos de idiomas de ustedes, puedan recuperarlos y que hagamos investigación conjunta o crear formaciones de nivel de posgrado relacionadas con TIC, con integración de las tecnologías a la pedagogía universitaria. Pero a la vez, vemos cada vez más especialistas o profesores universitarios de áreas disciplinares como ciencias, medicina, etcétera, que están integrando la tecnología en sus formaciones y que también necesitan los idiomas. Entonces, la capacitación se orienta a ver un poco los cursos que creamos, que ellos mismos también empiecen a pensar cómo integrar esto en sus propios cursos o a la gente de relaciones internacionales que conozca estos materiales para propiciar la movilidad o la internacionalización. Es bastante abierto y un poco a la carta en el sentido de que vamos adaptándonos a la realidad institucional de cada universidad o de cada sede, porque en Entre Ríos cada sede tiene un perfil diferente. que sigue reforzar estos lazos institucionales. La UNER fue cabeza de esto, o sea, que esperamos que de acá salga un proyecto. Pienso que va a salir un proyecto importante de investigación y quizás de movilidad o de quizás creación de alguna titulación o de integración dentro de una titulación existente. y ver qué pasa también con las otras universidades. Quizás incluso integrar el portugués. Esto es muy interesante. Nosotros no tenemos cursos de portugués en nuestra plataforma, en nuestra oferta. Y aquí el portugués es muy importante y profesores ahí muy motivados para crear cursos. Entonces quizás podemos integrar el portugués a nuestra oferta en Europa gracias a los profesores que hay en Argentina, ¿no? Gracias.